Música Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. En la jornada de ayer lunes nos enteramos un aumento en el servicio de transporte urbano de pasajeros. Paralelamente a esto, en el Consejo Deliberante obra un proyecto de ordenanza mediante el cual determina aumentar el servicio de transporte urbano cada 60 días, cada dos meses aumenta. Se aumentó linsa por decreto, ninguno de estos aumentos tuvo al menos el mecanismo de la audiencia pública que es lo que está previsto que se debe hacer cuando hay aumento de tarifas en servicios públicos. Pero me parece que ese no es el gran punto que tenemos que discutir ahora, sino el gran punto es otro. Por ejemplo, Gerardo Morales en junio decidió congelar los salarios de los trabajadores estatales. Congelarlo, y es una decisión de él, de Gerardo Morales. ¿Cómo será que ahora se están haciendo reuniones paritarias? Hubo una la semana pasada, va a haber otra promediando la semana que viene, pero hasta ahora no hay aumento por parte del Poder Ejecutivo a los trabajadores del Estado. Estamos hablando que en la provincia de Jujuy hay más de 100.000 empleados públicos. Y en realidad, ¿cuál es la discusión? ¿Por qué si hay una decisión de congelar los salarios, por otro lado, hay una decisión de aumentar el costo de los servicios? Lo lógico no sería que si se congelan los salarios, también se congelen los servicios. No vamos a discutir el precio del servicio de transporte urbano, porque en realidad es muy difícil saber cuánto debe costar un boleto. Lo que tenemos que discutir es quién lo va a pagar. Si lo va a pagar directamente el bolsillo del usuario o lo va a pagar el Estado provincial y nacional mediante el mecanismo de subsidios. Hay subsidios nacionales, hay subsidios provinciales, pero evidentemente estos son absolutamente insuficientes. Vamos a hablar de esto, de estas dos lógicas. Por un lado, congelar los salarios y por el otro lado, aumentar los servicios. Hemos puesto dos ejemplos nada más. Hemos puesto el colectivo y hemos puesto el INSA. Podríamos poner la luz también, tranquilamente, porque también es otro servicio público que aumentó. Para charlar de estas cosas, a ver si es lógico, si responde a una mínima lógica o no, nos va a acompañar la profesora y contadora Fernanda Colquez. Fernanda, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, y saludo a toda tu audiencia. ¿Es lógico esto? No, para nada. Estamos en un contexto inflacionario de inflación elevada. O sea, ya venimos con los dos dígitos hace ya varios meses. Lo cual implica que el pedido que te hace la parte empleada, diríamos en este caso, es una recomposición salarial. Yo siempre lo reclamo porque, en definitiva, lo que no te piden es aumento. Aumento sería si el incremento fuera superior a la inflación. En este caso, están por debajo de la inflación por los valores que estuve contactando con ellos mismos y que incluso está por debajo del crecimiento de la recaudación que tiene el Estado Provincial, tanto en coparticipación como en recaudación propia. Entonces, si los salarios no aumentan, ¿no deberían, y lo digo en potencial, aumentar los servicios públicos y uno básico como es el colectivo? Si los salarios no aumentan y aumenta todo lo demás, se está empobreciendo la gente. Eso significa ser más pobre, ¿no? Que muchas veces el concepto de pobreza y riqueza es complejo de vivirlo o entenderlo quien no lo padece. Justamente, tu salario cada vez es menor, se van reacomodando en su canasta y van dándole prioridad a lo que consideran más urgente. Resulta que el transporte para un sector de la sociedad que es de clase de ingresos bajos es absolutamente indispensable. Decimos que son bienes esenciales. Pero no solamente eso, sino que el transporte es un bien, le decimos, inferiores. Andrés, ¿sabes por qué? Porque lo utilizan la gente con menos recursos. Porque los que tenemos recursos, tenemos un vehículo, no lo usamos. Entonces, no tenemos, digamos, el impacto de ningún tipo de precio en nosotros porque en verdad no nos afecta, pero sí a quienes tienen bajos salarios. Y es la única opción que tienen para morir. Es la única opción, sino porque ¿quién les queda una bicicleta? O compartir por ahí los gastos de un solo vehículo. Es decir, empiezan a buscar alternativas. Pero si bien Jujuy no tiene las enormes distancias que tiene Buenos Aires, aún así venirse del Alto Comedero, hay gente que ya viene de Los Alizos a trabajar a la ciudad, le significa un gran costo, indudablemente. Entonces, es muy difícil en este entorno decir que los que tienen ingresos medios altos no tienen, la verdad, un concepto claro de cuál es el impacto que tiene el costo de los boletos en la gente que en verdad tiene menos recursos. Hace rato decíamos que no vamos a discutir el precio del boleto porque en realidad hoy no podemos saber cuánto cuesta el boleto, ¿no? Mira Andrés, yo soy contadora de una de las empresas de transporte de mediana distancia y la verdad que hoy charlaba con el presidente, no tenemos precio en muchas cosas, es decir, en la goma, en repuesto, en aceite, es decir, hay muchos productos que utiliza el servicio de transporte y que no tienen precio en este momento por el contexto que se vive, digamos, esta enorme incertidumbre, ya próximo a un periodo eleccionario, indudablemente eso provoca que el mercado que frente a lo que no sabe lo que viene en principio, toma recaudo y frente a ese recaudo significa que no hay precio, ¿no? Es decir, que el mercado tiene tanta incertidumbre que el precio, que es una orientación para cualquiera de los agentes económicos, hoy desaparece. Claro, yo voy a decir que el boleto debería, y lo digo en debería, y pongo un número simbólico, 500 pesos. Lo que tenemos que discutir es quién lo va a pagar a esto, si lo va a pagar directamente el usuario o lo va a pagar el Estado a través de subsidios. Y esa es la discusión que no estamos dando, es quién paga. Mira, Andrés, en realidad cuando los salarios son bajos, hay un concepto que se llama, en este caso, solidaridad, que muchas veces no se entiende. Cuando los salarios son tan bajos, quién debe pagarlos es el Estado, y todos los contribuyentes restantes lo hacemos a través de nuestros impuestos. Vamos colocando esos fondos para que el Estado redistribuya entre los que menos tienen. O sea, ese es el concepto de la economía en definitiva, cuando intentamos ser en este momento tan crucial, solidarios, diríamos, en este caso. Es decir, el Estado debe hacerse cargo, pero el Estado no es la persona, el funcionario que saca la plata de su bolsillo. No, el Estado que recauda de los que más tienen, de los que pagan constantemente impuestos, que son bastante significativos en Jujuy también, y que luego debe redistribuir entre los que menos tienen. Dice, quiénes son los que menos tienen y lo que acceden justamente a este tipo de bienes. Y los distribuimos acá, aportando para que ellos puedan poner de su bolsillo los mínimos posibles. Se redistribuye todo, Andrés, porque, a ver, el Estado durante lo ya del año, o te contaba recién que a partir de junio del 2020, la provincia de Cujuy comenzó a recibir una recaudación en coparticipación superior a la inflación. Es decir, en términos reales, los recursos son mayores a la inflación. Quiere decir que, indudablemente, en algún momento usted escucha hablar que las provincias están pobres. No, no, para nada. Las provincias no tienen déficit en este momento, porque el concepto más grueso del gasto fiscal de la Nación es el gasto social, y el gasto social lo paga la Nación. Un fondo común, diríamos. Las provincias, en este momento, la mayoría están con superávit fiscal. Claro, pero la gente no. Claro. O sea, cuando yo digo que la provincia es pobre, Cujuy tiene el 65% de personas pobres. Ahora vamos a eso. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hace el Estado cuando recibe, como yo digo, hay épocas en donde vos vas a recibir muchos ingresos? ¿Qué hace el Estado? Primero, obviamente, vos tirás manteca al techo cuando las épocas son de vaca flaca. Y acumulás cuando las vacas están gordas. En este momento, cuando el Estado comenzó a recibir tantos fondos, lo que tendría que haber hecho es decir, obras de agua, yo siempre digo que eso genera un efecto multiplicador impactante el tema precio, en tema empleo, diríamos en este caso. Entonces, obras de agua, servicios de transporte mejores. Es decir, vos vas, de algún modo, viendo, anticipándote al futuro de lo que se te puede venir después. No puedo decir, no tengo la plata en este momento, porque vos primero sos responsable de administrar los fondos. Es decir, tenés que tener la previsión con tu planta, que de algún modo parece estable, la del empleado público, tenés que tener una previsión. No puede decir que te falta. Y si vos analizas el presupuesto del año pasado respecto a este año, del año 2023, ese presupuesto está duplicado, literalmente duplicado. Es decir, hay un 100% que se considera de aumento de todas las partidas, incluye sueldo, obviamente. Ahora, ¿por qué cree usted esta manía o mala costumbre de aumentar las cosas por decreto, de una manera inconsulta, sin tener estudios de costos fiables en la mano, sin hacer las audiencias públicas que establece la ley? A ver, no sería el tema tanto de, capaz que hay fórmulas que he visto que me mandaste ahí, seguramente son realizadas por personas con capacidad, indudablemente, o expertas en el tema. O sea, la discusión no está entre las partes, está en quien regula. Y en quien regula es el Estado. Entonces, el Estado no se puede deslindar de su responsabilidad. Pero ahora se está deslindando. Exacto. Pues yo te digo a vos, mirá, André, durante varios meses no vas a recibir ningún aumento, pero cada vez que te cobro más cosas, obviamente que te vas a enojar. Y tenés todo el derecho al mundo. Entonces, ¿quién... Que eso le está pasando a la gente ahora. Es lo que le está pasando a la gente. Entonces, ¿quién es el que tiene la obligación? Si bien hay precios disparados, hay un montón de variables que en este momento es complejo y lo sabemos, el Estado tiene que tener la obligación de regular ese precio porque no puede mandarle todo al personal que cubre sus costos cuando esa persona ya de por sí tiene un salario menguado, digamos. Claro, pero ahora mire esto. Yo coincido con usted que la presión del Estado, en este caso, a través de dos servicios, como el INSA y el colectivo, cae sobre el usuario, cae sobre el vecino. Y el BEGU, que supuestamente es un impuesto especial que debía pagar el juego de azar, no lo hace. Entonces, el BEGU también cae sobre el vecino. Y el BEGU, ¿por qué no lo hace? Durante el gobierno peronista, el Finao Prospero Nueva decía que no avanzaban sobre el juego de azar porque eran de Genefes. Y ahora tampoco avanzan sobre el juego de azar y me parece que también es porque es de Genefes. Yo hace muchos años atrás tuve la oportunidad de estar en el Banco de Acción Social junto con el doctor Enope en ese momento y el doctor José María Hansen. Y hasta ahí venía en un Estado, supuestamente un banco quebrado, que tenía que ver con el tema de la administración de los juegos. entramos nosotros y dejamos en ese momento un equivalente a 5 millones de dólares en un año y medio, Andrés. O sea que se puede. Se puede. Yo creo que, a ver, acá hay una cuestión... Sí, yo te escuchaba en la entrevista anterior que habías hecho con, no sé si un economista creo que fue, que decía que la mayor falla del Estado es un Estado que no tiene gestión o que es poco eficiente. O sea, nosotros por ahí vemos la reacción y daba el pie de por qué aparece una figura como Milley, diríamos en este momento. Pero es porque hay un Estado que en verdad, tal vez porque se acrecentó demasiado y comenzó a ser inútil. Y en verdad que necesitamos un Estado realmente eficiente, ya que no te gusta la palabra presente, eficiente. Y para eso necesitamos funcionarios que en verdad cumplan su rol, es decir, dar solución a la gente y a su problemática. Es muy fácil tirarle el muerto al otro. O esto es como dicen los amigos de la izquierda, la Jujuy atendida por sus propios dueños. Claro, de todo hacen un negocio, ¿no? Y lo sabe todo el mundo. Hay un negocio importante, hay alguien detrás importante seguramente detrás de ese negocio. Y la verdad que lo que necesita la gente es primero empezar a creer nuevamente en el Estado, ¿no? Primero volver a creer en el Estado porque además no podemos vivir en una... no estamos organizados. Necesitamos entender que hay una estructura que tenemos que respetarla, pero para respetarla, quien ocupa esos roles en ese Estado, indudablemente lo debe hacer con eficiencia, ¿no? Ya no hay tiempo, ya no hay más margen, y no sé si los políticos entienden, no hay más margen para seguir haciendo negocios propios, no sirve. Ahora, Fernanda, el 10 de diciembre, Gerardo Morales le entrega la llave de la provincia a Carlos Zadir. ¿En qué Estado están esas llaves? Y la verdad que hemos intentado buscar información, ¿no? De las últimas ejecuciones, las rendiciones de cuenta del Estado, y la verdad que es difícil. Ellos indudablemente saben los números porque sería un traspaso, ¿no? De mando que están haciendo. Pero sí entendemos que hay un alto endeudamiento, hay múltiples necesidades no satisfechas, es decir, la cuestión salarial vuelve a retomar de nuevo ahora el impulso, porque indudablemente la gente no está conforme con lo que está ganando y no le alcanza, indudablemente. Entonces vos comenzás a ver nuevamente una provincia, nuevamente que está, diríamos yo, bastante descontrolada, no sé si descontrolada o insatisfecha en tal caso, ¿no hay plata en las cajas del Estado? Todos los meses, y con este nivel de inflación que hay, todos los meses ingresan recursos al Estado. Esa es la enorme diferencia con relación a lo que es el gasto, vos así lo pagás dentro de seis meses, el Estado lo hace, te aviso. O como hacen las obras sociales que te pagan después de dos meses aproximadamente. El recurso vos compras y automáticamente está entrando. Nosotros, la parte de, como dijiste, soy contadora, el contribuyente por ahí anticipa impuestos constantemente, es decir, el Estado no te permite, no te da mucho margen para que vos hagas financieras con el impuesto que recaudas, digamos. O sea, va a llegar Carlos Zadir y en la caja va a encontrar dinero. Tiene que haber dinero. Ah, tiene que haber. Tiene que haber dinero. Yo no te puedo garantizar cuánto dinero hay, pero tiene que haber porque lo que vos vas viendo en recaudación, y el año que viene todavía mucho más vas a sentir el impacto de todo, la exportación de combustible, el tema litio, que también tiene un vuelo significativo, tiene que haber fondos. Pero en Jujuy no. Pero, a ver, primero que ojalá, ¿no?, pudiéramos transparentar números en tiempo real, invitemos a Brasil en eso por lo menos, es decir, la sociedad, la verdad que necesita tener información, y fundamentalmente que los organismos de control, control, funcionen. Ya no hay tribunal de cuenta. No puede no haber sistema de control, porque vos administras fondos de terceros. Más, mínimamente, la democracia te exige el control. Ahora, una deuda externa de aproximadamente 1.200 millones, 1.200, 1.300 millones. Dólares. Dólares, ¿no? Esa deuda, le digo deuda externa para que sea claro, técnicamente no lo es, pero lo digo así. ¿Se puede pagar esa deuda o esa deuda es impagable hoy para el Estado provincial? Si no tenemos una proyección de cuáles van a ser los recursos que tiene el Estado a partir de las inversiones que realizó técnicamente, porque acá estamos hablando de una deuda que estuvo dirigida a actividades productivas específicas, ¿no es cierto?, como el Parque Solar, como el tema... ¿Sabes cuántas personas trabajan en cauchas? El tren a la quebrada, es decir, todo eso se supone que tiene un estudio, somos, además, el gobernador es contador, se supone que hay un estudio en donde vos veas ventajas y desventajas, ¿no? Porque el Estado, a ver, yo soy muy... El Estado tiene una embotelladora de agua, Fernanda. Sí, yo soy una crítica absoluta de un Estado que sí me incluye en lo que es la actividad empresarial. No hay nadie mejor que la actividad empresarial para que un negocio sea rentable. Y el Estado me tiene que proveer, en tal caso, servicios públicos, aquellos en donde la actividad empresarial no tenga ningún tipo de interés porque no gana. Colectivo, por ejemplo. Limsa, por ejemplo. Por ejemplo. Donde también se mete a la actividad privada y siempre he tenido de un manto de dudas sobrecuada cada centavo que se mueve ahí. Totalmente. Entonces, vos decís, a ver, ¿por qué haces vos actividad de empresarios y no mostrás un solo número para ver si realmente suma, da beneficio? Porque nos gustaría que en Loalizo, en San Antonio, que ya la gente comienza a vivir, haya agua potable. Que no la hay. No la hay. Doy fe. No la hay. Entonces, a ver, el Estado incumple el rol fundamental y la sociedad se enoja con el Estado. Y tiene razón en enojarse con el Estado. Pero eso no significa que necesitemos un Estado que desaparezca. Necesitamos un Estado que funcione. Ahora, a mí me da también pavor cuando empiezan a aparecer empresas privadas que son estrictas y absolutamente prevendarias. Sí, sí. Si no están colgadas del Estado, no pueden funcionar como empresas. Sí, yo les llamo la casta empresarial, ¿no? Este, viste que hablamos ya últimamente de la casta política. Bueno, ahora hablemos de la casta empresarial. Es decir, aquellos que viven del Estado. Y después critican al Estado, que también es otra cuestión, pero viven del Estado. Entonces, vos decís, a ver, ¿qué es lo que la sociedad cada vez se enoja más? Es decir, vos, detrás de cada negocio hay alguien conocido relacionado a la política. Es tremendo. Y son siempre los mismos. Y están enojados. Entonces, la sociedad se enoja. Y lo peor, ¿sabés qué es lo que veo yo, Andrés? Que cuando se enoja, se enoja contra sí misma, pobre, porque en definitiva se termina autocastigando, ¿no? Claro. En vez de exigirle que se vayan, que se muevan. Antes yo me reía porque decía, mira, en la época de la anterior gestión de gobierno, si había un funcionario que se equivocaba en algo muy serio, a la hora se tenía que presentar su renuncia e irse. Por inútil, por incapaz, porque tuvo mala suerte o por lo que fueran las razones. No había ninguna justificación. Si no cumplías tu rol, te tenías que ir. Y yo decía, qué bárbaro. A mí me sorprendía, digamos, ese tipo de actitud. Y la verdad que con el tiempo entendí, efectivamente, si vos, si no estás en condición y no tenés la capacidad para poder desarrollar una función, una gestión, tenés que irte. Dejar lugar a la gente incapaz, digamos. Que siempre hay un nombre vinculado a la política. Yo le pongo dos ejemplos. Recién decíamos el Begub y el juego de azar. Genefes. Usted nombraba el litio, su cepo. Genefes. Sí, sí. No, no, perdón. GEMS, no su cepo. GEMS. Genefes, de vuelta. Hay un estudio muy interesante que dice que el litio deja por año en la provincia de Jujuy lo mismo que el vía parking por mes a la municipalidad. Sí, sí, te escuché decirlo. Sí, sí, totalmente. El estudio lo hizo un colega suyo. El vía parking que era de los pobres discapacitados o incapacitadas. Ahora se lo quitaron. Hoy se lo quitaron. Ahora está privatizado. Ese estudio lo hace un colega suyo. No dejan un lugar sin ocupar. Yo creo que es la reacción de la sociedad contra la política. Ese enojo tan grande que tiene y que no tenemos forma a veces de hacerles notar que eso puede modificarse y cambiarse, porque en verdad que yo creo que no todos los políticos, o no el 100% debe ser de esta que observamos y vemos que vos nos das ejemplo. Pero lamentablemente, si ya que haya un 30% ya es mucho, es una barbaridad. Entonces, obviamente, vos notas que la famosa frase tuya, que es atendido por su propio dueño, es un horror, porque la sociedad en serio que se enoja. Pero es así. Sí, está muy... Y es como decir usted, yo lo digo de otra manera. Yo le digo que primero inventan el negocio y después inventan la necesidad. Bueno, y en esta lógica, los números de la provincia también colapsan. La provincia tuvo desde el año 20 en adelante la oportunidad de poder crecer. Yo logro, me contaba gente que ha ido a Santiago del Estero, el crecimiento enorme y Santiago del Estero, hoy estamos sufriendo el calor, ¿no? Santiago del Estero es normal, es un terrible calor y sin embargo tiene numerosas obras y vos viste que también es bastante cuestionado en este momento quien gobierna Santiago del Estero. Pero es impresionante lo que van modificando dentro de esa desventaja enorme que es la temperatura de Santiago del Estero. Pero yo creo que los fondos debidamente empleados, Andrés, pueden generar un efecto multiplicador muy significativo en la provincia y en cualquier provincia. El tema es la decisión de querer hacer las cosas bien. La Facultad de Ciencias Económicas de la UNJU, ¿debería estar más involucrada en los quehaceres diarios de los números de la provincia? Sí. Sí, sí, totalmente. Además, yo creo que todavía tengo una pequeña crítica a mi facultad. Nosotros necesitamos estar mucho en territorio, ¿no? Desde, soy docente, desde nuestra docencia, con nuestros alumnos, porque lo que le enseñamos tiene que ser el entorno de Jujuy, digamos, ¿no? En principio, es decir, esta es la realidad que tiene Jujuy, sobre esto tenemos que aprender, de esto tenemos que ver cuáles son sus necesidades y cómo las vamos solucionando. A ver, la pregunta es más simple. Hay un señor que tiene una idea peregrina de hacer un tren en la quebrada. No hubiera sido lo correcto que le pregunten, señores de la facultad, es rentable, no es rentable, es un negocio viable, no es un negocio viable. Va a parecer muy bonito, pero la realidad es que la quebrada necesita, tiene una problemática de crecimiento por el turismo impactante en el tema de manejo de residuos, manejo de agua potable. Tiene múltiples necesidades que hoy la podrían potenciar mucho más y que la limitan. Entonces, un tren que indudablemente puede ser desde lo visual muy bonito, llamativo en tal caso. Pero yo no sé si van a cerrar los números. Claro, no me genera el impacto que yo realmente necesito para que la gente cuando vaya a la quebrada, no pernocte dos o tres días, hasta ahí llegan. Creo que estamos llegando al tercer día de pernocte. Que se quede mucho más como en salta. Claro, pero a ver. Esa es la idea y para eso necesito ofrecerle una gama de actividades y servicios que no lo tienen. Claro, pero si yo pongo el tren, ¿sí? Lo pongo en tren, fantástico. Pero si el tren, el número final no me cierra, ¿sabe quién termina pagando eso? Nosotros. Sí, sí, hay que ver el tema de costo, cuál sería el precio, la tarifa, decir si es en dólares, cuánto, para quién está dirigido, totalmente. Pero nada de esto está definido. No, no, no. No, no, salió hace poquito la publicación del... Sí, me encapricho, quiero tener un tren propio, pero ¿y después quién lo paga? O sea, recurrentemente volvemos a eso, ¿no? Sí. A ver, cuando vos planificás, tenés en cuenta múltiples cosas. Es decir, el tren, vos decís, bueno, ¿hasta dónde me llega el alcance del efecto multiplicador del tren? Solamente la quebrada, ¿hasta dónde llega? Cuando vos tenés toda una región como la puna que la tenés que integrar en algún momento. ¿Quiénes van a usar el tren? ¿Quiénes van a usar el tren? ¿Cuándo vas a integrar la región completa, digamos? ¿Por qué te hablo de integración? Ahí te hablo de caminos. La Ruta 40, conocida a nivel nacional y hasta mundial, creo yo, es sumamente atractiva, no tiene, no está asfaltada. Y las veces que vas por ahí rompes goma porque las piedritas son tipo lajas, entonces las terminás rompiendo y es un lugar, yo lo conocí, precioso. Entonces, no logramos conectar y no hablo de la conexión solamente del wifi y del internet, sino la conexión en serio de caminos para que la gente con su pequeña producción pueda asociarse. Es decir, hay múltiples cosas por hacer, hay demasiadas deudas que no se están, obviamente, cumpliendo en este caso, para poder potenciar junto al turismo, que debe ser una de las actividades menos, diríamos, menos contaminantes. Podrías integrar a los pueblos de puna, de quebrada, para poder ir creciendo. Entonces, voy a decir, por hacer hay muchísimo, pero para eso necesitamos, no una sola cabeza, obvio, en la cabeza manda, pero necesitamos un cuerpo que funcione. Y si el cuerpo que está en producción, el que está en desarrollo, no funciona, y bueno, obvio, no vas a tener resultados. Pero no se puede también seguir siendo tan indolente en el manejo de los números de la provincia. El manejo de una sola persona, por lo que venimos viendo hasta ahora, la realidad es esa, ¿no? La manejo de una sola persona, que se le desbanda cuando no está, y le pasó ahora, por sus campañas, diríamos, en este caso, al gobernador. Y se le desbanda cuando está también. Se le desbandó cuando no estuvo, ¿no? Pero se le desbandó mal cuando no estuvo realmente en la provincia. Porque es un hombre que toma decisiones él solo, digamos, no deja un equipo, que tiene un equipo, entiendo yo, que parecería ser que no existen. O sea, no escuchamos hablar del ministro de producción, no escuchamos hablar del ministro de... Afortunado. No, pero en realidad es para seguir creciendo, ¿no? Para seguir dando... Bueno, este es el único gobierno que tiene un ministerio de subdesarrollo. Bueno, no sé si tal así, pero parecería, ¿no? No es mi culpa, lo pusieron ellos, ¿no? Es tremendo, es tremendo. En realidad yo creo que hay muchas cosas. O sea, la verdad que no te alcanza el día, ¿no? Quien quiera administrar la provincia, con un muy buen equipo, no te alcanza el día para ver la cantidad de cuestiones que hay que resolver y satisfacer. ¿Qué pasa cuando las personas empiezan a perder poder adquisitivo, cuando tienen que pagar más por colectivo, cuando tienen que pagar más por limsa y el sueldo está congelado? ¿Qué impacto se produce en la economía? Y lo que vos vas a notar es que cada vez resigna mayor cantidad de cosas. ¿Qué significa resignar? No compra, no puede. Entonces, yo veía que el costo del transporte en la provincia está dentro de los 10 gastos más significativos de mayor crecimiento que ha tenido la provincia. Séptimo, si mal no me equivoco, en mi cabeza en este momento. ¿Qué hace la sociedad? El ursillo es uno solo y entra la plata ahí, diríamos en este momento. Si no me alcanza, cada vez voy resignando más cosas. Pero viajar tiene que viajar igual. Tiene que viajar, entonces comienza a resignar lo que puede ir, va reemplazando a lo mínimo, diríamos. O sea, se puede resentir el resto de la actividad comercial. Es que necesita trabajar. ¿Cómo hace si no? O sea, tiene que trasladarse, obligatoriamente tiene que trasladarse. Por lo tanto, comienza a comprar productos cada vez de menor calidad. Es normal, diríamos lo que hace. Va resignando a comprarse un par de zapatillas en el año. Si no es posible, no lo hace. La ropa está en lo que es Jujuy. Sí, lamentablemente hoy tenés toda una economía informal, que son todas las ferias, y donde la gente concurre porque hay mucho menor precio, porque está en negro todo. Entonces, van recurriendo al negro constantemente porque cada vez está más deteriorada su capacidad de adquisición. O sea, la economía en su conjunto se deteriora. Toda la economía se deteriora. Nosotros, lo que estamos, por ejemplo, ahora que hemos sido afectados por la eliminación del impuesto a las ganancias, que he sido, tengo que decirlo, porque soy docente en la universidad, hemos tenido una mejora en nuestro poder adquisitivo en este momento. Nosotros lo que hemos sido, lo que de algún modo somos los privilegiados de tener... Impuesto a las ganancias, no. Sí, pero hay un sector de bajos ingresos que ni sabe lo que significa el impuesto a las ganancias y que ni siquiera puede decidir si va a recibir, en qué va a comprar, en qué va a gastar. O sea, el deterioro es generalizado. Es generalizado. Y el pobre ahora ya no lucha por ser clase media, sino el pobre lucha para no ser indigente. Y sí, muchos están en indigencia. Yo he comparado en sueldos municipales de indigencia, digamos. Es lamentable. Es doloroso porque, además, yo creo que es la falta de empatía de la política. Es decir, ponerte en el lugar del otro. Es decir, tu obligación es administrar para el conjunto de los jujeños. Todas y todos los jujeños. Y no solamente para los que... Por ejemplo, hoy pensaba cuando me invitaste, decía yo, ¿Quiénes deciden que un intendente esté durante tantos años en la intendencia? Gente que no usa el servicio de transporte. Y es probable. Casi sí. Es muy probable que así sea. Es el sistema de vasallaje. El vasallaje está a fuego. Es curioso, ¿no? Porque yo decía, bueno, tenés, por ejemplo, lugares de mayor poder adquisitivo, pasó la máquina y ha faltado durante toda la campaña electoral. Se retocaron todos los caminos. Fantástico. Es lo que debería hacerse siempre. No solamente en el poder adquisitivo. Porque, claro, eso no le podés comprar con una canasta de alimento, ¿no? Claro. No podés. Bueno, para... ¿Qué le va a dar? Un vale de que, si no lo necesita, tiene altos ingresos. Pero hay un barrio... Pero cómo lo... Hasta rotondas a medida. Pero cómo podemos, cómo podemos convencerlo. Y te cambio, te pongo luces bonitas, te pinto de vuelta todo. Te hago una fuente. A mí me encanta todo, ¿no? Porque mejora la ciudad. Pero es técnica totalmente electoralista. ¿Sí? Porque eso debería hacerse y replicarse en todos los barrios. Si no tenés barrio de primera y barrio de tercera, digamos. Porque ya no hablo ni siquiera de segunda. Los hay. Donde no hay luces. Los hay. Por ejemplo. Ni luz, ni agua. Ni agua. Ni asfalto. Ni agua de saneamiento. Tremendo. Tremendo. Ahí te das cuenta. Entonces yo decía, mirá, es como los indios, ¿no? A los indios le daban espejitos y con eso creía que... Bueno, más o menos le decía yo al centro que decide quién es el intendente. Claro, le dan los espejitos que necesitan. Y estamos todos contentos y alegres y felices. Y no usa el servicio de transporte porque no lo usa. O vive cerca o tiene vehículo. Claro. Entonces los sectores más desprotegidos que sí usan vehículos no terminan decidiendo quiénes son a veces sus dirigentes. Gracias, Fernando, por haber venido. Muchas gracias, Andrés. Un gusto. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dios mediante nos juntamos para hacer otra sobremesa mañana. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpalahoy. Gracias. 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 Gracias.